Hola, ¿qué tal? Para los que no me conozcan, mi nombre es Leandro. Para los que ya me conozcan, buena gente, soy capturundito. Sí, ya sé que es un nombre re tonto, pero tengan en cuenta que lo puse a los 14 años. En fin, sean bienvenidos a esta primera parte de lo que sería el servicio técnico que empecé a realizar de computadoras, notebooks y demás. Y bueno, déjenme contarles una pequeña historia, si la cámara me acompaña. Bien, hoy estaba navegando por internet y se me dio por comprar este cuadro de Medioman que está re bueno. No, mentira, se me dio por comprar por el módico precio de mil pesos argentinos. Bien, y enganché una oferta interesantísima que decía que por el módico precio de mil pesos argentinos me podía llevar todo esto que tenemos acá. Paso a explicarles qué es todo esto. Bien, primero que nada, aquella computadora con gabinete negro, tengo entendido que no funciona. Es decir, tengo entendido que sí funciona, pero el largo apitido sí no termina de dar imagen. Aquella computadora blanca ni siquiera enciende supuestamente. Y además, dos monitores, que estos ya los estuve probando y andan fenomenal. Lo que vean son estos monitores de tubo. Y además, un teclado Lenovo bastante bueno y un teclado IBM. Cada cosa con sus respectivos cables, así que buenísimo. Bien, primero que nada voy a empezar por agarrar la computadora negra, que es la que tiene más probabilidades de funcionar. Y vamos a probarla para ver si es verdad que no funciona o si por alguna de esas posibilidades de la vida se arregla suena y funciona. Bien, tenemos tres posibilidades hasta ahora. Que funcione una, que funcionen las dos y en el peor de los casos que no funcione ninguna. Aún así, yo creo que por los mil pesos que pagué por todo esto, creo que los monitores y los teclados valen bastante la pena. Bien, empecemos a montar entonces la primera computadora. Como vemos, es una HP. Tengo entendida que esta la compraron a Silla Armada, en un Garbarino, Musimundo, algún local Garca de esos. Así que en teoría son bastante buenas estas computadoras. Vamos a ver si funciona o si no. Bien, primero que nada conectamos entonces la fuente de alimentación, que va previamente conectada a un estabilizador para proteger el equipo. Siempre lo conecto al revés. Ahí vamos. Continuamos ahora con el monitor. Y ya empezó a funcionar solo. Esperen, esperen, esperen que esto está mal. Como vemos, esta máquina apenas la conectamos ya empieza a funcionar. No necesita interruptor, nada. Así que voy a asegurarme de conectar primero que nada el monitor. Para poder ver el error. Está saliendo un poquito de olor a quemado. Conectamos ahora uno de los teclados. En este caso el que. Yo sé que funciona. O sea, el mío me uso cotidianamente. Y por el momento nada más. Ahora sí, vamos a prender el monitor. Vamos a encender. Vamos a enchufar y el laboratorio de Dexter. Vamos a ver qué es lo que sucede. A ver si el monitor por lo menos toma imagen. No toma imagen. No toma imagen. Procedemos entonces a nuestro taller. Y ahora lo que deberíamos hacer entonces es quitar una de las tapas. Yo voy a quitar esta nada más. Y ver qué nos podemos encontrar adentro. Para quitar las tapas hay que remover dos de los tornillos que hay acá. En este caso no tengo tornillos. Hola. No tengo tornillos porque el chabón que me vendió todo esto dijo que supuestamente antes lo había llevado a un técnico y el técnico la desarmó y se lo devolvió sin los tornillos. Pero para mí que el nene se comió los tornillos y se cago muriendo. Así que vamos a... Vamos para atrás. Otra cosa, esta computadora es bastante pesada con respecto a la otra. No sé por qué, pero ahora lo vamos a ver. Y otra cosa es que este es el momento de mayor tensión porque nunca se sabe lo que puede llegar a ver adentro de una computadora. Te podés encontrar desde una civilización avanzada de cucarachas a punto de conquistar el mundo hasta las ruinas del Machu Picchu hecha a tierra. De todo. Y este es el mejor momento para añadir tensión. Pero dale. Así que quitamos despacito. Y con la ayuda de la linterna vemos que dentro de todo está todo bastante, bastante cuidado. Tenemos por ejemplo... Tienen que... Por ejemplo el cooler. Acá atrás va el procesador. El cooler está en perfecto estado. Cooler disipador y adentro procesador. ¿Qué más tenemos? Un par de memorias RAM. Estas dos. Vamos a ver acá. No se ve bien, pero tenemos también disco duro. Ok. Es ID. Bien, tenemos la pila. Tenemos todo. Así que... Veamos lo que podemos hacer. Bien. Antes que nada yo recomiendo retirar la tapa, dejarla en algún lugar cómodo. Y un consejo. Y un consejo. Siempre que trabajen arreglando una computadora, pónganla en este sentido. Nunca parada, siempre acostada. Ahí está. Ahí está. Ahí la podemos observar desde un ángulo mejor y podemos trabajar tranquilos. Bien. Cuando una computadora no enciende y tiene esos tres pitidos y la señal de luz roja, quiere decir que no hay algo que no está funcionando bien. No me digas. Miren ustedes, pero no. Quiere decir, básicamente, que algo se quemó. O bien, se quemó la fuente. O bien, se quemó el motherboard, que es la placa gigante. O bien, se puede haber quemado el procesador, las memorias y demás. Así que, ¿qué se hace en este caso? Bien. Yo recomiendo primero que nada probar la fuente. Si el problema no está en la fuente, probamos las memorias. Si no está en las memorias, probamos en el procesador. Si no es ninguna de esas tres cosas, estamos en el horno. Bien, vamos a proceder a quitar la fuente. Para ello, lo que deberemos hacer, primero que nada, siempre hay que ser en una computadora. Denle, bueno, no se ve nada, pero denle un segundito al botón de power para que así las descargas eléctricas que puedan estar molestando, este, no les pegue un zapallazo porque si no saben cómo van a quedar. Pero bueno, ahora sí, una vez que hacemos eso, tenemos que agarrar. Esta es la fuente. Todo este rastro de este manejo de cables, tenemos que ir a separarlo. Primero que nada, seguimos por acá. Este cable amarillito, es el cable que alimenta el procesador. Para quitarlo simplemente apretamos y retiramos. Les pido disculpas nuevamente por la poca calidad de iluminación. Pero qué querés, si con esta lámpara no se puede iluminar nada. Pero bueno, no. Ahora, lo que sí, entonces, es... Gracias, linterna. Este cable grandote es un único cable que hay en toda la madre. Vamos a proceder a quitarlo de la misma manera. Esto es... Vamos a quitar este cable. Denle de la misma forma. Apretamos acá y jalamos hacia afuera. Ahí está. Siempre que jalen este cable, nunca hacia afuera. Siempre hacia un costado, hacia el otro, hacia uno, hacia el otro. Porque si lo jalan hacia arriba... ¡Chau! Así que vamos a jalar despacito hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y con esto ya se sale el cable principal. Ahora, el que sigue entonces sería... Desconectar... Este de acá, que este va al disco duro. Bueno, esto nunca hay que hacer. Nunca hay que tener un disco suelto, ya sea disco duro o lectora. Porque puede traer graves problemas. Pero de vuelta. Sacamos de la misma manera. Bien. Una vez que hemos quitado todos los cables, como pueden observar, ahora sí. Lo que queda entonces es... Girar la computadora. Un poquito más. Y con ayuda de un destornillador les voy a mostrar lo que hay que quitar. Bien. Lo que deberemos quitar se halla en este costado de la computadora. Es decir, deberemos quitar este tornillo, si es que había uno. Este de acá. Y los dos que lo sujetan un poquito más arriba. Este de acá. Y este de acá. Recomiendo usar un destornillador común. Y nunca uno con un destornillador imantado. Puede provocar problemas. Así que... Giramos. Bien. Debido a que este tornillo es un poquito raro. Y no todos tenemos destornilladores raros. Vamos a usar uno plano. Que nos sirve. Igual nudo. Simplemente cambiamos el ángulo de la cámara. Y ahora sí. Giramos un poquito. Hacia la izquierda. Nuevamente. Hasta retirarlo. Siempre despacito. Nunca forzando el tornillo. Recomendación es que pongan todos los tornillos en un frasquito. En una bolsita. Cosa de que no se pierda. Una vez que hemos desaflojado todos los tornillos, debemos proceder a quitar ahora sí la fuente. Para eso simplemente empujamos un poquito hacia adentro y hacia arriba. Van a ver cómo lo va. Un poquito hacia adentro. Hacia arriba. Y la fuente sale sola. Vamos a dejarla entonces en un lugar cómodo. Y vamos a proceder a intercambiarla por otra. Que es prácticamente igual. De vuelta el mismo procedimiento. Solo que esta vez invertido. Colocamos la fuente. Con cuidado de no dañar ningún cable. Empujamos un poquito hacia adentro. Conectamos uno solo de los tornillos porque no hace falta si lo estamos probando nada más. Y nuevamente en la computadora conectamos uno a uno todos los cables que sean necesarios. Empezando. El amarillo y negro. Recuerden que es el del procesador. Es el que se encuentra siempre cerca de donde está el cooler. Acá yo lo encontré. No se va a ver bien. Pero yo por lo menos lo encontré. No se si se puede ver. No se puede ver. Pero ahí quedó. Este de acá. El que sigue entonces. El más importante. Es este de acá. Este va abajo de la tira. De la tira de los dispositivos. Se conecta de igual manera despacito. Y una cosa que vale la pena aclarar. Ven que acá por ejemplo. Sobran cuatro pines. Esto es porque es una fuente de 20. Y el mother soporta hasta 24. Hay fuentes más modernas. Que vienen con cuatro pines adicionales. Pero esta. Si tienen dudas. Se conecta siempre. Con la plaquita del centro. ¿Vieron eso que sobresale? Siempre tiene que quedar justo al medio. Muy bien. Y lo demás me quedaría uno hacia el disco duro. Pensé que no lo iba a querer poner. Pero no. Mejor sí. Mejor vamos a ponerlo. Nada más que. Para que quede. Por si llega a andar ya podemos chusmear. A ver que tenía del antiguo usuario. Ahí estamos. Conectamos el disco duro. Y procedemos a rearmar la computadora. Bien. Como les decía. Volvamos a conectar esto rápidamente. Y el momento de la verdad. Lo sigo poniendo al revés. Ok. Enciéndelo más bien. Y sigue tirando el error. Con lo cual comprobamos que la fuente no sería el principal problema. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es comprobar las memorias RAM. ¿Qué son las memorias RAM? Digamos. Por decirlo de alguna manera. Que es nuestro espacio de trabajo. Una vez que encendemos la computadora. Pero bueno. Es una especie de metáfora que me inventé. Que está bastante buena para describirlo. Bien. Las memorias RAM son estas que están acá. En este caso tengo dos. He visto que son DDR3. Pero puede ser DDR2, DDR4, DDR5. O pueden ser ni siquiera ser DDR. Pueden ser de otro modelo más anterior. Pero bien. En todas las computadoras es el procedimiento el mismo. Simplemente. Tiramos de acá. Tiramos de un lado. Del otro lado tenemos otra traba exactamente igual. Que sería esta de acá. Y apoyamos en el otro extremo. Y ya está. Con eso la memoria hace un pequeño saltito. Y ya la podemos retirar. Consejo importantísimo. Siempre toquen las memorias de las partes plásticas. Nunca toquen los contactos de metal. ¿Por qué? Porque si no se jode todo. Bien. El problema con las memorias RAM puede ser. O bien que esté mal colocada. O bien que esté sucia. En caso de que esté sucia. Pueden probar a limpiarla con una goma de borrar. Esta vez sí sobre los contactos. Pero sin tocarlos con el dedo. Bien. Acá entonces dejamos una. Y sacamos la otra. Bien. Yo no lo voy a sacar del todo. Bueno. Sí. De hecho sí lo voy a sacar. Bien. Sacamos entonces la segunda memoria con el mismo cuidado. Y la dejamos ahí. Bien. Ahora. ¿Qué pueden hacer si es problema de las memorias? Pueden probar primero que nada intercambiando. ¿Dónde estaba esta? Vamos a poner esta. Y ¿dónde estaba esta? Vamos a poner esta. O si no lo que pueden hacer es ir probando. Capaz que este socket esté roto. Por decirlo de alguna manera. Que falle. Bueno. Capaz que tengamos que poner la memoria en este. ¿Me entienden? Acá por ejemplo tengo cuatro sockets. Dos negros y dos azules. Bien. Yo voy a volver a poner las memorias. Vamos a poner entonces. Fíjense. Que cada memoria tiene un agujerito. Que corresponde. Con un plastiquito de la ranura. Fíjense bien eso. Porque si lo hacen mal. Pueden dañar la computadora. Y esto sí que ya es jodido. Para introducirla es exactamente lo mismo. Con cuidado. La vamos posicionando. Ahí enganchó. Y de este lado. Vemos que. Casi me caigo. Pero enganchó también. Y esto al principio da un poco de miedo. Pero debemos presionar de un lado. Hasta que. La trabita. Bien. Para introducirlas debemos hacer lo mismo. Presionamos de un lado. ¿Ven que la trabita subió sola? Y con cuidado. Sin servir autos. Presionamos entonces. Desde el otro lado también. Simplemente hacemos un poco de presión hacia abajo. Enganchó ahí. Y de acá. Enganchó. Enganchó. Enganchó ahí más dos. Ahora sí. Perfecto. Ya tenemos una memoria colocada. Repetimos el proceso con la segunda. Y vemos qué es lo que pasa. Bien. Ahora que tenemos las memorias nuevamente colocadas. Nótese que esta vez no usé el slot negro. Sino que usé uno de los azules. Simplemente para variar. Hice un cortecito a ver qué pasaba. Vamos a volver a enchufar esto. Para el otro lado. A ver. Y bien lo enchufamos. Vemos que. No sé. Se prendió una luz ahí. Sí. Se prendió alguna luz. Vamos a hacer la prueba de fuego. Que es. Pulsar el botón. Y. Chequear los coolers. Los coolers están funcionando. Aquel por lo menos está funcionando. Vamos a pasar entonces al monitor. A ver qué es lo que sucede. Y. Ahí tenemos. HP Invent. O sea. Que entre todo esto que supuestamente no andaba. Resulta que había una computadora que sí andaba. Y era una boludez de nada más que estaban. Las memorias mal puestas. O que quizás había un slot. Que no iba bien o algo. En fin. Ahí apretamos F1 para saltear el setup. Y. Por ahora está funcionando todo lo más bien. Está cargando el BIOS. Bueno. De hecho no. Hay que hacerle un formateo rápido. Bueno. Tras un poco de prueba y error. Entendí que había un par de problemitas extra. Primero que nada. El cable no funcionaba bien. Esperen. Esperen que les muestro. Este cable no funcionaba bien. Con lo cual lo reemplacé por otro que tenía. Y ahora sí funciona bien. Ahora toma tanto el disco duro como la lectora. Decidís. En fin. Ese era uno de los problemas. El otro problema. El que me decía antes. Bueno. Ese tema es un poquito más complicado. Digamos que se dañaron los archivos del sistema. O creo que ese problema no lo ya iba a mostrar. Pero bueno. La cuestión es que además de todo esto. El disco estaba dañado en cosa de los archivos del sistema. Por lo tanto lo que voy a hacer ahora mismo. Aunque odio tener que hacer esto. Es formatear utilizando Windows 7. Iba a probar con XP. Pero no. A lo mejor le mando 7. Capaz que lo puedo recuperar. Capaz que no. Los mantendremos informados. Bueno. Acá estamos. Ahora sí. Formateando Windows. No les voy a explicar cómo ha estado el proceso de formateo. Y demás. Porque eso ya sería tema para otro video. Que podría hacer si ustedes quieren. Y si no. No lo hago. Bien. Mi objetivo en este video ya está cumplido. Era ver si. Gastando mil pesos en total. Podía sacar beneficio de esto. Y la verdad que con los dos monitores. Que bueno. Uno ya se lo regalé a mi hermano. Que le debía uno desde hace tiempo. Con los dos monitores. Y los componentes que hay dentro de estas máquinas. Yo creo que. Valió bastante la pena. Y como dicen algunos. La basura de unos es el tesoro de otros. O como dicen en mi barrio. Te recambió amigo. Así que no. Este. Bueno. Esto fue todo por hoy. Por mi parte. Voy a intentar que para el próximo video. Mejore bastante el tema de la iluminación. La edición. Mis explicaciones. Y la buena onda que hay que intentar ponerle a esto. Porque si no es un embole. Y es un drama bárbaro. Pero cuando a uno le gusta lo que hace. La verdad que le pasa bomba. En fin. Mi mechón rebelde y yo. Nos despedimos. Y nos vamos a ver si en un rato. Al Fire Emblem Gaiden de la NES. Vamos para allá. No le pifió. Que boludo. No le pifió. No le pifió. Gracias.